muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a repasar las notas del parche 7.8 con nuestra analista ese de incógnito ya sabéis lo podéis seguir en twitter ese barra baja de barra baja incógnito este parche está presidido por saty raka dos nuevos campeones que además vienen con bastante que decir pero también hay bastante buffo bastante en el feo en definitiva mucho contenido interesante así que vamos para ello vamos a ver todo lo que tiene este parche que ofrecernos no olvidéis dejar aquí vuestra suscripción suscribiros si todavía no lo habéis hecho y darle también a la campanita para enteros de todas las noticias toda la información también de league of legends también me podéis apoyar dejando un lequecito en el vídeo y compartiéndolo con vuestros colegas no olvidéis tampoco comentarme que os parecen estos cambios si creéis que están bien si creéis que están mal y también qué opináis pues acerca de nuestras opiniones valga la redundancia dicho esto vamos para adentro muy buenas señores el incógnito buenas que tal estamos qué opina en primer lugar de los nuevos campeones sale racán pues para empezar dos cositas muy rápidas vale una me encanta racán me encanta el que tiene yo lo definiría bueno yo y todo el mundo lo definiría como el support para los jugadores de asesinos de autofill vale me parece un support muy móvil parece un support genial y me parece que tanto se haya como racán a pesar de que entre sus kits hay cierta sinergia no son el mejor el uno para el otro me parece que el mejor ad carry para racán viene siendo lucia no calista ad carries móviles porque la movilidad de racán es mucho mayor cuando tiene una de carne móvil al lado y como support esa ya preferiría a support del estilo de lulu que le dan esa velocidad de ataque que la vuelve una locura con su w me parece que sinergia muy bien muy bien muy bien lulu con con saya y me parece una burrada la movilidad que tiene racán con lucia crees también que de todas formas sería aunque estos sean mejores buena opción poner a la parejita junta o hombre sí claro yo creo que sí sería buena opción para la parejita junta pero no forzadamente tiene que ser la parejita o nada que es lo que me gusta de estos dos campeones o sea lo podría haber diseñado de tal manera que como fue como comentaban originalmente era solo o la parejita o nada la sinergia que tenían entre ellos era demasiado demasiada parte de su kit como para que funcionara sin él de manera individual pero pero lo cambiaron por suerte lo cambiaron y ahora funcionan de manera independiente casi igual de bien que juntos y crees que podría ir en alguna fase de la partida bajo alguna circunstancia mejor saya con racán que con lulu por ejemplo o generalmente salvo cosas muy raras podríamos decir que en el régimen durante los primeros cinco minutos de línea o así 10 que el último tiene que poner puntos en la w que esa ya tiene poner puntos en la w o sea hay que cuenta que lo primero que tema que sea con lulu es la e y lo primero que tenemos que hacer con saya en la q hasta que en las dos no empiezan a mazar la w de niveles 9 a 13 no no vemos ese power spike gordo donde dices vale esto revienta muchísimo entonces hasta nivel 9 racán será mejor para saya pero a partir de nivel 9 lulu all the way lulu hasta el final y he visto también gente que se más sea la e con saya en lugar de la w de segunda puede funcionar depende de ella eso yo lo veo más a estilo de juego vale pero dependiendo de los escalados todavía no tengo o sea no he mirado los números per se no sé exactamente cuánto año escala pero podría podría rentar más tirar de la e para para adelante teniendo en cuenta que puedes tirar por ese ataque speed de la hoja del rey pues ataque speed de el runán o el ítem de crítico de tu elección depende de lo que tuviera hacer con tu vida podría funcionar de las dos maneras habrá que ver dependiendo de los números lo que se decida hacer al final bueno ya sabéis que de saya racán tenéis mucho contenido rayos nos ha sacado también aparte de lo que estamos aquí más central de gameplay mucho universo algunos lo hemos leído por el canal tenéis también por ahí historia hay también gente que hace lecturas bastante interesantes del universo vamos ahora con atrox atrox lo ha embufado de tal forma que ahora la pasiva la puedes activar con los monstruos de la jungla y mantenerla porque antes el problema que tenía es que si tú activaba la pasiva pegándole a un bicho de la jungla la perdía muy rápido pero por si esto no fuera poco vas a curarte más color doble del 5 ahora al 65 por ciento de la vida que te falte como curación adicional y la pasiva da más velocidad ataque un 10% más a todos los niveles entre entre un 20 y un 50 ahora entre un 30 y un 60 hay que recordar que atrox es uno de esos hay de gopis es decir un personaje que no juega mucha gente pero que ojito cuidado porque el latón leen es de las 5 10 personajes no me acuerdo ahora exactamente en qué posición estaba que más winrate tiene actualmente como ve este cambio me parece que que atrox tiene 7 en un kit bastante viejo me parece que el kit sigue estando simple demasiado no me gusta el kit que tiene pero en caso de verlo en solo q es un campeón que funciona que por su kit por cómo lo juegas funciona es un campeón de sustain funcionan para uno contra uno es un buen split split pusher funciona en solo q pero en el momento en el que logramos en competitivo significa que campeón está roto y punto y un caso riven por un ejemplo de juani te acuerdas cuando vivimos a ese juan y las del mes y medio de dos meses como estaba ese juan y rota por lo mismo ese rollo vale hablando de tanque ap a mumu ahora la pasiva bueno es lo que inicialmente tenía pensado para la pasiva de a mumu la pasiva de mumu te daba el 15% de daño extra como daño verdadero pero era después de calcular la resistencia frente al daño mágico ahora sí que lo han puesto en consonancia con la idea original que tenían más daño verdadero antes lo que era pues un 15% de daño mágico adicional porque daño verdadero después de aplicar la resistencia el daño mágico y es un 10% según lo que estuvimos hablando antes el señor incógnito estuvo aquí haciendo las matemáticas a partir de 51 de resistencia mágica renta más la pasiva de ahora pero la w le han reducido su daño antes era entre el 1 y el 2 y el 3 y ahora entre el 1 y el 2 por ciento de la vida máxima del objetivo por segundo que crees que va a ocurrir con este cambio a mumu de un poquito mejor la pasiva me parece que el cambio me gusta el cambio vale porque hace que la que el daño verdadero este del mercadona nos lo quite nos pone daño verdadero de verdad del bueno del de marca vale me parece que el daño verdadero este que teníamos antes que era era una falacia no existía era daño mágico a fin a fin de cuentas hace que el cambio es un poquito más intuitivo a la hora de pensar vale un 10% más de año mágico vale me parece que es una un buen bufo a la pasiva y el nerf a la w simplemente compensa entonces no creo que los cambios sean muy grandes y no creo que vaya a impactar a uno de ninguna manera al fin y al cabo en composiciones de mucho daño mágico quizá pueda estar más chulo un poquito mejor sí como lo comentamos en el parche anterior ahora me funciona mejor cuando tienes otro otros dos apes en el equipo y da mucho asco sobre todo cuando tienes un rumble en la top lane y puedes hacer el combo con la ulti pero si eso ya lo tenis y eso ya lo teníamos el parche anterior entonces no me parece que hay una diferencia súper grande de lo que teníamos en el parche anterior a este sí que se puede decir que lo que tenemos en el parche anterior como que sea exagerado un poquito sí después ahí ven ya no puede ocultar al barón a dragón al heraldo con un solo matojo pero no le han tocado nada más ese pequeño en el feo a la gran utilidad que tenían los arbustos eso era tóxico vale eso era horrible eso era totalmente contraproducente al juego tú tienes buen control de vision sobre el barón y aún así no puedes verlo me parece que creo que es un cambio necesario que hace falta tanto para competitivo como para solo q y me gusta que sigas pudiendo ocultar el barón si el equipo contrario no tiene buena visión cerca del naso o cerca del dragón me parece que no está mal ocultar el objetivo de esa manera pero ese equipo tiene un guard dentro del pit no entiendo por qué por algún motivo decidieron que no se viera si ponerse un arbusto encima del bicho me parece genial que lo haya quitado me parece genial necesario necesario yendo ahora al siguiente cambio kartu ahora puede acumular la q que me refiero con acumular la q tú puedes pulsar varias veces la q y cuando se termine de lanzar con toda la tranquilidad del mundo pues se te lanzará la siguiente que tenga acumulada para que no tengas que justo volver a darle cuando tiene pues la q recién lanzada esto está pensado para que la gente que tenga mucho pin le pueda ayudar a jugar un poquito mejor con kartu qué crees que tendrá esto crees que puede ir bien o prácticamente me parece un buen cambio me parece un buen cambio para los jugadores que tienen en el pin alto sabes sobre todo por ejemplo de que a nosotros nos ve mucha gente de los servidores latinoamericanos vale y en los servidores latinoamericanos generalmente hay un pin bastante alto por la por la calidad del internet que tienen por allí lo siento chavales es que me lo comenta rollo todos los días o sea lo hemos hablado entonces me parece un buen cambio porque para que lo entendáis bien para explicarlo de manera muy muy pasiva y rapidito como locos vale entonces le dais a la q un montón de veces un montón de veces entonces lo que ocurre ahora es que una vez ha acabado la animación de la q esperas a que vuelvas a pulsar la q para mandar la señal al servidor y que te vuelva de vuelta entonces hay un delay hay una hay un retrasillo entre que tú le das a la q y vuelve a aparecer en tu pantalla con este cambio lo que haces tú le das a la q como un enfermo y en el momento en el que se acaba una q empieza la siguiente en el momento en que la q vuelve del cooldown por así decirlo empieza la siguiente y empieza la siguiente haciendo que sea una experiencia un poquito más fluida a la hora de jugarlo con un pin un poco alto sí que a partir del 80 se debería de notar la gente que tenga un internet bastante bueno no lo va a notar pero una ayuda y que tampoco le da una ventaja a kartu súper grande y yo yo por ejemplo en mi casa no lo debería notar en corea no van a saber ni que este ni que este no le hace falta ni leerse este parche pero al cual o sea este este bufo en corea no existe pero a la gente que tiene mal pin pues le viene muy muy bien me gusta el cambio me gusta lo mismo para que se pega por favor tenemos ahora un pequeño bufo para lissandra la verdad que sí con lo de kartu lo podrían repetir para todos los campeones que tienen habilidades espameables sobre lissandra tenemos un pequeño bufo la pasiva antes tenía 18 segundos de enfriamiento ahora tiene entre 18 y 9 entre niveles 1 y 16 y la q aumenta un poquito su relación de ap antes era 65 ahora es 70% lissandra la verdad que es un personaje que estaba un poquito abandonado sin ver lissandra un montón de tiempo estuvo rota un tiempo se jugó un tiempo en la top lane y de repente le dieron el cambio a la q y desapareció mágicamente de la top lane es un campeón vale que yo creo que funciona que podría funcionar en el meta actual que tenemos porque el meta de medio lleva mucha penetración mágica vale y lissandra tiene unos daños pases bastante potables bastante decentes me parece que no es un mal campeón que el único problema que tiene es que el rango de la q no es no es especialmente alto pero me parece que el cambio es bastante sano que no poner el campeón en un estado de estar roto el cambio a la p apenas lo vamos a notar así que me parece un buen cambio para lissandra que poquito a poquito podría volver a juego un poco arriesgando pero mira ahí lo tenemos sobre marzajar marzajar va a tener menos madura va a tener 18 antes tenía 20 de armadura base los bichines del vacío ahora tienen dos puntos de vida en lugar de tres y la recompensa que te dan en oro eso sí es menor en 5 de oro en vez de 10 de oro bueno esto tiene varios cambios el cambio de solo q y el cambio competitivo el cambio de solo q es que lulu support va a poder matar a los bichines con un solo autoataque vale cosa que me parece bastante relevante o con en caso de no tener a lulu un autoataque tuyo y otro del carry en competitivo uno lulu support va a conterear a marzajar de manera animal vale no va a tener w a efectos dos miss fortune support también va a hacer exactamente lo mismo ya lo habíamos jugado de vez en cuando esto simplemente exagera un poquito lo que el counter que hace miss fortune support a marzajar lo deberíamos de ver muchísimo menos en competitivo porque ya no te obliga a piquear a miss fortune o lulu support para conterearlo ahora puedes coger prácticamente cualquier campeón y de un autoataque del carry uno del support matas al bichito en estos momentos de tempraneros de la partida que sin embargo en el momento de tirar la ulti no hay un cambio relativamente re enorme teniendo en cuenta pues que de una ulti podría ser bien está en la ulti la ulti sigue haciendo su ulti entonces no lo cambia como para matarlo fuera de la fase de líneas pero hace que su fase de líneas sea razonablemente más débil tal que marzajar support va un tier baja no más o menos el pico van que es prácticamente como ha sido en competitivo durante el último tres parches prácticamente a ser un campeón con el que se puede lidiar de manera bastante más fácil sobre todo en fase de líneas sobre nautilus menos regeneración de maná por nivel ante 0,7 ahora 0,5 aumento de coste de maná en la e de entre 40 y 80 entre 50 y 90 bien más a todos los niveles esta jodida para nautilus del coste de maná vale porque el problema que tiene nautilus tiene problemas de maná en general vale nautilus es un campeón que gasta muchísimo maná además tampoco te va a destrozar porque generalmente no maxeas la e maxeas la w en línea pero en ese mid game en ese llegado a ese punto donde estás a nivel 13 ya deberías de tener maxeada la e o deberías de tener maxeada la w si no te has hecho ningún ítem que te dé maná en una teamfight te quemas el maná muy rápido obliga a que te hagas o el guantelete o el escudo helado vale uno de los dos ítems para conseguir un poquito de maná porque si no es que te quedas sin maná en teamfight de un combo prácticamente es un problema con el que nautilus ya tiene que lidiar de manera actual o sea nautilus siempre ha tenido problemas de maná de manera histórica o sea no es algo de hoy pero esto simplemente hace que el punto donde nautilus se queda sin maná es un dos o tres cards de expensantes que se va a notar muchísimo tenemos ahora rice que la q el enfriamiento se reinicia al lanzar la w o la e no necesariamente cuando golpeen te puede permitir fallar la w o la e o sea que resetes el cooldown en el momento en el que se castea no en el que golpea efectivamente y además es cuando las lanzas que no tienen ni que siquiera acertarlas esto es un cambio solamente para la gente que tiene el ping alto se nota es un cambio para la gente que tiene el ping alto como lo de cartón prácticamente no la gente que tiene el ping bajo no va a notar un cambio increíble pero la gente que tiene pin alto lo agradecer muchísimo eso que se tenemos y necesitó bueno en el feito cambio supuestamente la idea hacerlo algo más sano la q de y ahora va a hacer doble de daño a los monstruos eso sí no lo han limitado pero no nos dicen hasta qué número pero y lo va a hacer el daño amplificado contra cualquier unidad aunque va a ser menos más ante hacía entre 30 y 110 contra todo lo que no fuese campeones daño adicional además del daño porcentaje y ahora va a tener entre 15 y 40 contra cualquier enemigo es decir más daño contra personajes que no sean que sean campeones menos daño contra los milios la e va a costar menos energía va a ser también mancha va a ser más fácil golpear con la e y la ulti tiene más cooldown todavía antes era entre 180 y 120 segundos ahora entre 200 y 160 y el escudo la base del escudo va a ser menor es decir va a tener entre 175 y 525 y va a progresar a entre 280 y 840 en función de la vida actual del aliado cuando el aliado tenga un 40 por ciento de la vida el escudo o menos el escudo cuando va a llegar al máximo valor con esto de esta batiburrillo de cambio así que bueno no deberíamos calificar como mini reward pero estaría cerca a ver a mí me parece que el cambio de la cubula hace que enfermer bajo torre le cueste un poquito más haciendo que tenga un poquito más de con del play en esos momentos tempraneros de la partida donde puedes empujarle bajo torre y hacer que pierda minios el cambio de la e me parece que es un es un bufo y punto no hay otra manera de ponerlo menos coste es más ancha perfecto y el cambio de la última parece el cambio más interesante porque uno el culo lo revienta con ser generalmente no te haces mucho cool down de hecho está mal puesto el parche debería ser 180 150 120 20 segundillos más 30 y 40 de cool down porque en ese late game es muy es bastante abusivo el tenerla ulti tan a menudo teniendo en cuenta que no te haces prácticamente reducción de enfriamiento consen es un poquito abusivo la cantidad del escudo es lo que más me gusta es el cambio más interesante que me parece a mí porque vemos muy a menudo el ultimate de sí exacto el ultimate del submarino no de letir ultimate a quien esté iniciando y hago que su iniciación sea mejor me parece que quieren curar esto que quieren hacer que el escudo sea más eficiente cuando tienes el escudo a un aliado que realmente le han pillado entonces en situaciones de que tú quieres iniciar un poquito más flojo en situaciones en las que te dicen a ti funciona bastante mejor yendo ahora por vivir personaje que bueno estaba bastante perdido ya vimos pues en profundidad todo lo que tenía que estudiar en un vídeo anterior pero resumiendo la habilidad de el coche de maná entera entre 47 y 35 en función del nivel de la habilidad ahora entre 50 y 33 en función del nivel de ubi que el coche de maná va a ser mínimo para todas las habilidades la posición del tigre y la posición de la tortuga tienen un efecto cada tres ataques básicos y en el caso de la posición del tigre es que vuelve a poner la marca del tigre y si todavía no se había consumido ese daño a lo largo del tiempo aplica el daño restante y pone una nueva marca mientras que con la posición de la tortuga lo que hace es perder el robo de vida que tenía antes pero curarte en función de la vida máxima y la vida que te falte mientras que la ulti y la e la e porque lo mismo se puede decir que tengo una ulti propiamente dicha pues el único cambio es el coche de maná que crees que va a pasar con vivir va a seguir siendo ahí super campeón olvidado carne de one trip pony pero un poquito mejorado o alguien se puede atrever a jugarlo más me parece que esto es un bufo tocho a la q vale que le podría dar cierto cierto efecto sí o sea yo creo que puede tener cierto hasta punto de burst sobre todo en estos momentos tempraneros de la partida pero a la w es un nerfeo aludir de daño aludir que todos conocemos de hacerte trinidad hoja del rey luego tanque vale pero aludir full tanque le beneficia muchísimo no creo que vaya a cambiar la build me parece que es un buen cambio que son dos buenos bufos y que no debería de verse en competitivo pero ya lo hemos visto antes cuando estaba extremadamente roto igual lo podemos volver a ver si su early game es suficientemente bueno después sobre bueno yo personalmente porque lo que lo he probado en el pbe mola o sea sobre el abismo de los lamentos bueno ya hemos hablado también en otro vídeo bastante detalle de estos cambios al arán los minions van a dar menos dinero pero está cerca de un vídeo te va a dar 3 de oro cuando se ha asesinado los objetos de oro han desaparecido el tiempo de aparición de los reliquias de vida antes ahora también la curación escala con la vida que te falte de tal forma que si tienes poco vida te van a curar bastante mal que el valor base sea un poquito menor las asistencias tienen más tiempo para conseguirla los mínimos aparecen en el segundo 45 en lugar de un minuto la oleada aparece en cada 20 segundos en lugar de cada medio minuto y los súbditos se hacen más fuertes cada 60 segundos en lugar de cada 90 y cada dos oleadas aparecen los mínimos de cañón en lugar de cada tres oleadas además los superminios más maduras más daño y los campeones y minión fuera de combate velocidad de movimiento un 20% adicional al estar cerca de ellos y un pequeño cambio así gracioso que puede retirarte o sea puede utilizar la animación de vaqueo pero lo único que hace es mostrar la animación como un tabú que crees que va a hacer estos cambios para el arán más rápido o sea le da al arán o lo tiene un poquito en el tryhard no he jugado una partida de arán en años lo mismo que yo lo jugué un par de veces para ver un poquito los cambios no lo habían metido porque tiene gracia cuando tienes 40 campeones pero cuando tienes a todos los campeones del juego no tiene ni puñetera gracia ni puñetera gracia y me aburre un montón este modo de juego a mí le quiero echar un yo diría de echarle un try porque lo hayan puesto más rápido pero que a mí me pasa lo mismo si el poco tiempo que tengo para jugar al no prefiero echar un 5 que echar un arán la verdad pero para los que le deis cañal harán pues un cambio bastante interesante en el mapa de tres contra tres pues los tiempos de muerte un poquito más largo al principio un poquito más breve después los asesinatos de campeones dan menos experiencia por cada nivel que tenga de diferencia con el enemigo el daño de dominio con las torres a las torretas va a ir aumentando los minions también van a ir ganando los lanzadores más daño van a dar también más oro los minions de cañón y los super minions pues al igual que en el mapa de harán van a tener más madura existencia mágica y la torre de nexo va a atacar más rápido por si alguien se mete dilema o menos vida y reajuste para que los vídeos aparezcan antes los minions de asedio también aparezcan antes en definitiva modo de juego al igual que la han hecho más rápido también eres de jugar poco 3 contra 3 yo tuve una época donde jugué lo suficiente como para llegar a diamante vale y luego ya dejé de jugar 3 contra 3 y punto o sea estuve jugando que fueron 30 partidas hasta llegar a diamante y luego ya dejamos de jugar pues hasta el año siguiente que tocó otra vez jugar las otras 30 partidas para conseguirla el marquito diamante de 3 contra 3 pero vamos la verdad es que no le doy lo mismo digo sea le di hace tiempo pero hace bastante tiempo hace unas tres temporadas o por ahí bueno maestrías tenemos el saqueado de tormentas que ahora se vuelve tiene un pequeño efecto para que veas cuando lo ha activado y los mini cruz ahora cuando se retiran vuelven al sitio de los mini cruz no al sitio en el que murió el cruz del que han salido el cangrejo curridizo ahora dice que aparece un poquito más despacio para que aparezcan los efectos visuales de las cosas que lo han marcado elimina los guard sale un pequeño sonido de oro porque te dan dinero y los cofres gestes muestran los posibles contenidos en el medio de modo rotación vamos a tener el récord los fines de semana recordar que el fin de semana que viene tenemos fin de dpi gratis también tenéis pues en un vídeo que hicimos el cómo conseguir iconos con salle con raca los campeones más baratos os recomiendo ver lo que no tenéis por ahí por el canal y bueno poco más el cliente nuevo ya sabéis que en enea de hecho este fin de va a reemplazar al cliente viejo así que preparado que en cualquier momento nos toca en el web la angola nueva esquina pues tenemos la de salla y raca en amanecer que se haya a través de la cancha amanecer cósmico master cien para cósmica y la karma conquistadora todas las esquinas verdad mi opinión bastante chula sea rayos si no va a currar con esta esquina muchísimo lo he hecho poco más por mi parte sergio alguna cosita más que añadir así de última hora juguéis jugué mucho a mungu chicos full ap con protobel de segundo y tal para saber qué risa pues eso es persona buena da un poquito de asco y nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado y hasta luego